La leucemia de células pilosas es un tipo raro de leucemia que se caracteriza por la proliferación anormal de un tipo específico de glóbulo blanco llamado linfocitos B. Esta enfermedad se clasifica dentro de las leucemias L-infocíticas y se denomina así debido a la apariencia pilosa que presentan las células cancerosas cuando se observan al microscopio. Aunque es una forma de cáncer en la sangre, la leucemia de células pilosas tiene ciertas particularidades que la diferencian de otros tipos de leucemia. La prevalencia de esta enfermedad es relativamente baja, afectando aproximadamente 3 de cada 1 millón de personas cada año. Es más común en hombres que en mujeres, con una proporción de aproximadamente 4 a 1, y suele diagnosticarse principalmente en adultos jóvenes y de mediana edad, aunque puede presentarse a cualquier edad. Uno de los aspectos más notables de la leucemia de células pilosas es que sus síntomas pueden aparecer de manera gradual. Los pacientes a menudo experimentan fatiga extrema, sudores nocturnos, fiebre y pérdida de peso inexplicada. Además, pueden presentar infecciones recurrentes debido a una disminución en la producción de glóbulos blancos sanos. También es común que los pacientes tengan un agrandamiento del vaso y, a veces, del hígado. Estos síntomas pueden llevar a confusiones con otras enfermedades, lo que puede retrasar el diagnóstico. Para diagnosticar la leucemia de células pilosas, se realiza una serie de pruebas que incluyen análisis de sangre y una biopsia de médula ósea. En el análisis de sangre, la presencia de linfocitos anormales, así como una reducción en los glóbulos rojos y plaquetas, puede ser indicativa del trastorno. La biopsia de médula ósea es esencial para confirmar el diagnóstico, ya que permite ver la presencia de estas células pilosas en la médula y evaluar el grado de afectación. Una vez diagnosticada, el tratamiento para la leucemia de células pilosas ha avanzado significativamente en los últimos años. La terapia más común es la cladrivina, un medicamento que ayuda a reducir las células anormales en la sangre y mejorar los síntomas. Otros tratamientos pueden incluir interferón y, en casos más avanzados o resistentes, la quimioterapia. La buena noticia es que muchos pacientes responden positivamente al tratamiento y hay una alta tasa de remisión. Es relevante mencionar que, aunque la leucemia de células pilosas es un tipo de leucemia, el pronóstico para los pacientes suele ser bastante favorable. Después del tratamiento, muchos pacientes logran una recuperación completa y llevan una vida normal. Sin embargo, como con cualquier tipo de cáncer, es fundamental seguir controles médicos regulares para monitorear cualquier posible recaída. En conclusión, la leucemia de células pilosas, aunque rara, es una enfermedad que tiene un buen pronóstico si se diagnostica y trata adecuadamente. Si experimentas síntomas como fatiga inusual, sudores nocturnos o infecciones recurrentes, es crucial que consultes a un médico. La detección temprana y el tratamiento son clave para superar esta enfermedad. Agradecemos que hayas estado con nosotros en este video informativo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido educativo sobre salud y enfermedades. Cuida de ti y de tu salud.